¡Suscríbete al canal! No lo hemos hecho en la serie y quedaba eso pendiente, así que como reventaron a likes también y a vistas, Flash vs Wither, vamos a hacer Flash vs el Ender Dragon, sin embargo primero tenemos que encontrar la fortaleza, así que por eso tenemos preparado todo esto, voy a ponerme ya en Game Mode 0, muy bien, y tenemos que encontrar esto, lo cual va a ser bastante sencillo porque tenemos super velocidad y tal cosa, ¿no? Sin embargo, tenía pensado hacer algo, no, no, dejémoslo, dejémoslo, les dejo con el hype y ya lo estaré haciendo próximamente, pero como pueden ver estamos en el mapa destruido, obviamente, de nuevo, por todo lo del Wither y tal, y vamos a encontrar hoy día mismo la fortaleza, ¿de acuerdo? Creo yo que, vale, perfecto, esto sí, esto tiene que apararse, vale, entonces le vamos a dar en 5, 4, 3, 2, 1, hacia allá, hacia allá hay que ir, vale, pues si vamos hacia allá, a ver, vamos a coger el este, que aunque tengamos 64, nunca hay que malgastar el material, chicos, nunca, jamás, jamás, hay, por cierto, dejen, a ver, voy a poner una meta de... 50 likes, 50 likes, con 50 likes, y le dan like con el meñique, con 50 likes, traigo la segunda parte de esto, oye, por favor, por favor, por favor, por favor, vete lluvia, lluvia, vete, así que vamos a continuar por aquí, que es donde estaba la... Donde nos estaban guiando, básicamente, para que vayamos a por el este, vale, vamos a comer un poquito, que no tengo comida, va, excelente, y continuamos, 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 vamos a aumentar la velocidad, porque Si es así, pues tenemos que ir más rápido, ¿no? Pues así, más rápido, así, me gusta, perfecto, lo único, que llevo tiempo sin jugar, y ya me he como desacostumbrado del... De los controles, no sé por qué, pero oye, por cierto, muchos estarán esperando el roleplay de Flash, lamentablemente, todavía estoy esperando o buscando un host, si ustedes conocen de algún servidor bueno que pueda hostearme... Un lugar con mods, déjenmelo en los comentarios, y yo me pondré en contacto con ustedes, vamos a continuar, seguimos, hombre, tú, 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 que esto, cuán lejos está, o sea, no entiendo, vale, continuamos, ningún problema para nosotros, vamos a continuar, y... ¿Sabes qué? A mí me gusta más cuando vemos así las cosas, madre mía, es que así me gusta más, es que así es más real, como que si fuese real que vayamos a una velocidad así, pero bueno... Uh, 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 vale, 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 vamos, que por aquí tiene que cambiar de dirección, vale, vale, estamos cerca, eh, estamos cerca, vale, es por aquí, chicos, es por aquí, entonces, vamos a ir hacia abajo, eh, vamos a poner velocidad normal, vale, voy así porque, pues, yo lo, ¿sabes? O sea, ni tal que vaya a caer yo en la lava, no creo, no creo que caiga en la lava, o sea, vamos a ver, hostras, 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 vamos a ver, vamos a ver, amigo, vamos a ver, amigo, 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 amigo. bien, 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 se pelean, se pelean, se pelean vamos, 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 perfecto, perfecto, ya está, ya está que no tengo antorchas, tío tío, tío, me faltan antorchas esto de las antorchas es muy necesario así que vamos a cogernos unas antorchas porque o si no, mala cosa, mala cosa decoración, creo que está, aquí están las antorchas ¿de cuál? 128 venga, 128 porque podemos ahí está perfecto, y ahí estamos, vamos a seguir bajando que obvio que más abajo es que están las cosas así que seguimos ostras, duro vale, 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 tranquilos, tranquilos es una minaca, eh minaca, amigos por aquí tiene que estar la fortaleza, sí o sí aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está ostras vale, le damos, le damos duro le damos duro vale, y por aquí está por allá, eh vale, vale, vale vale, vale vale, amigo, vale ostras, tú amigo, hola ha pegado, ha hecho pum pum, vale, vale, entonces voy a picar, básicamente porque creo yo que debería picar, así que voy a picar, aunque hombre, vámonos por aquí, ¡chico! es que vale, vamos por acá a ver si encontramos algo pecherita y iron no me no lo necesito mira 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 es que ya lo encontramos es que somos tan pro que ya lo encontramos chicos y hay de pismas de pismas hay de pismas vale vale pues pues listo chicos es que ya lo hemos encontrado es que con flash todo es rápido amigos con flash todo es puestos así así muy bien así así muy bien así 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 muy bien y cuidadito desde que no va a estar ya está 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 hecho chicos chicos ya está hecho hemos llegado al portal para ir a enfrentarnos con el ender dragon déjenme en los comentarios como quieren que me lo enfrente con qué armas con qué comida díganlo y yo lo estaré viendo recuerden 50 likes para que traiga la segunda parte chicos nos vemos en un próximo vídeo este vídeo no es largo porque me duele que flipas la llave que tengo en el labio y ya es mucho decirles de acuerdo así que nada a chicos nos vemos en el próximo vídeo chau chau